Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. A pesar de todas las pruebas que tienen en contra de este personaje, que un día fue un supuesto hombre leal al país hondureño, hoy han cambiado los papeles. Ya no cuenta con esa honorable figura, la cual hizo creer a todos que era la Fiscalía de Estados Unidos, tiene documentos y pruebas certificadas contra toda esta mafia que este sujeto incrementó en el país hondureño. Y 14 de febrero, 18 días después de iniciado el nuevo gobierno, Estados Unidos pidió en extradición al expresidente Juan Orlando Hernández. O sea que él no es un peón dentro de ellos, sino que es parte precisamente de la estructura de planificación y de conducción del narcoestado. Al día siguiente, un operativo policial cercó la residencia de Hernández en un exclusivo sector de Tegucigalpa. En el juicio contra Tony Hernández, fiscales de Estados Unidos, hablaron textualmente de tráfico de drogas patrocinado por el Estado, refiriéndose a Honduras. ¿Es así de grave la situación? Sí, es grave, es grave, se lo digo sin tapujos. ¿Por qué? Porque dejan al ciudadano en estado de indefensión. O sea, podría llamarse un estado fallido. El expresidente fue mostrado ante la prensa, esposado de pies y manos, en medio de un gran despliegue de seguridad. La imagen de un exmandatario reducido desató fuertes críticas. Políticos y narcotráfico. Una relación de poderosos e intocables de décadas en Honduras. El nexo entre narcotráficantes y políticos hondureños ha sido ventilado desde hace varios años en diferentes tribunales de justicia en Estados Unidos. Muchos alcaldes, diputados e incluso expresidentes han sido mencionados en las Cortes de Estados Unidos por sus nexos con la narcoactividad. En Honduras, un país donde los escándalos por narcotráfico han llegado hasta el nivel más alto, muchas cosas han cambiado con el nuevo gobierno. Basta con conocer la historia detrás de la llegada de un general retirado como nuevo ministro de seguridad. Sobre cómo el destino invirtió los papeles de dos hombres poderosos. Cuando en diciembre de 2013 el general Ramón Sabillón llegó a liderar la Policía Nacional de Honduras, tenía muchos retos. Sabía que habían conflictos en el orden de la investigación, en la prevención de la violencia que había que resolver. En San Pedro Sula y en Tegucigalpa se vivía una guerra por el dominio. El caso más escandaloso ha sido el del exmandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, quien fue capturado en febrero de 2022 y posteriormente extraditado para enfrentar la justicia norteamericana. El ministro de seguridad, Ramón Sabillón, escoltó al expresidente Juan Orlando Hernández el día de su extradición. Estados Unidos, antes, cuando Hernández ejercía el poder, tenía el control de las fuerzas de seguridad del Estado, incluso para actividades criminales, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. ¿Sí podría ser capturado este día? Irónicamente, fue Ramón Sabillón, esta vez sin uniforme, quien capturó al mismo hombre que años atrás lo destituyó cuando era jefe de la policía. Pocos días después de que el propio presidente Hernández lo destituyera, Sabillón comenzó a ser intimidado. Se van detectando las amenazas, se van alemando gradualmente, y al final hay que tomar decisiones. Retiro de seguridad, entonces el nivel de certeza que va a ocurrir un evento contra su integridad, contra mi integridad, eran mucho mayores. No tuvo que pensarlo mucho y rápidamente se exilió en Estados Unidos. Parecía ser el fin de su carrera. Había que adaptarse al cambio, al clima, a normas sociales, pero en una forma Dios le da algunas salidas a uno. En el exilio, se enteró de la captura y posterior juicio en Nueva York contra el hermano del presidente Juan Orlando Hernández. El hombre más poderoso de Honduras se está comiendo las uñas, ya que sabe que saldrán nuevas acusaciones en el próximo juicio, al saber que otros vínculos podrían estar en su contra, sin remedio alguno para la que vive Juan Orlando Hernández, y que también la defensa ya no tiene las mismas fuerzas. Solo le queda asumir lo que el mundo entero ya sabe, su culpabilidad de todos los cargos y las pruebas de otros cargos que serán expuestos en su juicio. Ahora veremos qué declara el patrón de Honduras. Pruebas que supuestamente vinculan al exmandatario con el narcotráfico. Sobre Hernández pesan tres cargos, uno por conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos y otros dos por uso y conspiración para el uso de armas de fuego. Quiero que el pueblo hondureño entienda que nosotros estamos sumamente preparados para no solamente esa audiencia, este caso, y podemos comprobar y vamos a comprobar la inocencia total. Cuando al término de su cargo fue extraditado en abril pasado... Luego de tener muchos años sin el poder, una gran torre de operaciones criminales y de engaños para el pueblo hondureño, se ha ido derrumbando la enorme torre llena de basura y mentiras que burlaban al país dándole privilegios a narcotraficantes y exponentes mafiosos que compraron la dignidad de Honduras a la figura potente llamada Juan Orlando Hernández. El Hernández Alvarado ha estado constituido básicamente por cuatro miembros de esta familia, con Juan Orlando Hernández a la cabeza operando desde la presidencia de Honduras. Según los relatos de la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York, Tony Hernández fue el enlace que Juan Orlando utilizó para establecer comunicación con los diferentes carteles de narcotráfico que han operado en Honduras. Para obtener información de retenes y radares policiales, Tony Hernández utilizó a dos de sus primos. Uno de ellos, Mauricio Hernández Pineda, alias CC6, quien actualmente enfrenta cargos judiciales en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y que está negociando un acuerdo de culpabilidad. Otro de sus primos mencionados durante el juicio de Tony Hernández es Hernán Hernández, quien según los relatos de la Fiscalía brindaba información a Tony para que éste la traspasara a sus socios para proteger las cargas de cocaína que se movilizarían en territorio hondureño. Los clanes narcos con los que vinculaba Juan Orlando Hernández siguen activos y sus partidarios intentan mantener el control en Honduras. En Copán, en el occidente hondureño, desde que el expresidente fue extraditado, los herederos de los viejos clanes del narcotráfico se han recompuesto y tienen vivas las relaciones con policías, militares y algunos políticos que le permiten mantener abiertas las rutas para el traslado de la cocaína. Transitan desde las pistas de aterrizaje clandestinas en las selvas del noreste a los caminos de montañas que conectan por Copán a Guatemala y de allí a México. La estructura sigue intacta. JORN sigue manejando los hilos. Fuentes anónimas por seguridad dan fe de esta criminalidad que nada ha cambiado. La justicia de los Estados Unidos retoma su consideración del caso por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Tras un imprevisto aplazamiento de la última audiencia, el exjefe de Estado hondureño volverá a presentarse ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Hernández ha insistido en que no es culpable de los delitos que el gobierno estadounidense plantea en su contra. Incluso estaría dispuesto a enfrentar un juicio para demostrarlo. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.